Música 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 No me sigo tan grande, si me sientes triste, solo volví a ti y llegaré. No es descanso, no es el contigo, que yo dé, te doy. No es descanso, no es el contigo, que yo dé, te doy. No me sigo tan grande, si me sientes triste, solo mi amor te duro te pedir, ибо mi amor me lloro, que yo dé, te doy. ¡Gracias!